Este problema de generar secuencias siguiendo una distribución es súper común y el algoritmo que mostramos recién funciona muy bien en una dimensión y se puede extender a veces a múltiples dimensiones pero la verdad es que generalmente cuando se requiere eso se utiliza otro algoritmo y se requiere algún tipo de algoritmo de los que se llaman Markov Chain Monte Carlo son cadenas de Markov para algoritmos Monte Carlo y uno de los algoritmos más básicos es el algoritmo de Metropolis a veces también llamado Metropolis Hastings y lo que vamos a hacer ahora es explicar este algoritmo no es actualmente el más utilizado pero la idea es generalmente muy parecida así que entender este algoritmo nos ayuda a entender todos los otros entonces ¿cómo funciona este algoritmo? de nuevo, el problema es ¿cómo generar una secuencia de valores X que sigan una cierta distribución conocida W? donde W es una cierta función que nosotros podemos evaluar eso es lo importante, que la función sea evaluable entonces supongamos que ya hemos generado elementos entonces vamos en el elemento X sub N entonces este ya se generó el elemento X sub N ¿cómo funciona el algoritmo? lo que el algoritmo tiene que hacer es si ya teníamos un X sub N entonces es necesario generar después vamos a decir cómo generar pero por ahora tenemos que generar un nuevo punto y vamos a generar el punto X sub P por X de prueba entonces nuestro X de prueba y la idea es que entonces este nuevo punto X sub P que vamos a tratar de agregarle a nuestra lista de puntos lo vamos a evaluar de alguna forma y vamos a decidir si es que lo agregamos o no a nuestra lista de puntos ¿ya? y eso es lo que se llama el criterio para evaluarlo es el criterio de Metropolis entonces ¿qué es lo que va a pasar? vamos a definir acá el criterio de Metropolis la idea es la siguiente si el punto que obtuvimos esta función W nos dice la distribución de probabilidad de acuerdo entonces si este punto que está acá al evaluarlo en X sub P lo comparamos con el punto anterior de la serie el X sub N y nos vamos a hacer la pregunta si este número es mayor o menor que algo para ver si lo aceptamos ¿ya? lo que vamos a hacer es decir lo siguiente si este punto es mayor o menor que algo y ese algo es un número R que es sacado de una distribución uniforme 0,1 es decir es un número aleatorio y va a ser distinto cada vez entonces nosotros generamos todavía no hemos dicho cómo vamos a generar el punto XP pero si nosotros generamos un punto XP y ese punto XP está en un lugar donde la densidad de probabilidad es más alta que la densidad de probabilidad del punto anterior entonces esta razón va a ser mayor que 1 y como este número está distribuido entre 0 y 1 entonces siempre lo vamos a aceptar entonces siempre aceptamos movimientos hacia regiones de mayor densidad de probabilidad pero si este W de X se mueve a una región donde la densidad de probabilidad es menor que en el punto anterior entonces este número que está acá va a estar entre 0 y 1 y si está entre 0 y 1 tiene posibilidades de aceptarse o de rechazarse porque este número que está acá es un uniforme 0,1 entonces este número podría ser 0,5 y este número aleatoriamente nos da 0,6 en cuyo caso lo rechazamos pero si el número aleatorio en vez de 0,6 nos da 0,4 entonces lo aceptamos entonces va a haber un criterio aleatorio para aceptar o rechazar los números la pregunta es ¿qué pasa cuando los aceptamos o los rechazamos? entonces si este número es mayor entonces vamos a decir que se acepta ¿y qué pasa cuando se acepta? bueno si X sub P se acepta entonces el siguiente punto de la cadena Xn más 1 es nuestro X sub P pero si X sub P se rechaza entonces el siguiente punto de la cadena es igual al punto anterior es decir se pueden repetir puntos en la cadena la acción importante que vamos a mencionar inmediatamente es que debido a que yo estoy tomando la razón entre estos W cada vez entonces no es necesario que W sea en realidad una distribución de probabilidad normalizada puede ser una función cualquiera porque la normalización se va al dividir W de XP por W de Xn es un punto sutil pero importante no es necesario que W sea una densidad de probabilidad normalizada puede ser una función cualquiera entonces dada una función cualquiera nosotros podemos sacar muestras de una distribución que es proporcional a este W ahora una cosa que nos falta mencionar todavía es cómo generar los puntos de prueba entonces estos puntos de prueba salen de una distribución que nosotros tenemos que decidir y esa distribución se llama la distribución propuesta y en realidad no existe una forma única de definir la distribución propuesta esto debiese funcionar para cualquier bueno casi cualquier distribución propuesta que cumpla con ciertas condiciones y en particular la distribución propuesta debe ser simétrica eso quiere decir que la probabilidad de moverse de XN a XP debe ser igual a la probabilidad de moverse de XP a XN es decir no debe estar cargada para un lado y empujar a los puntos a moverse en una cierta dirección por ejemplo entonces en particular por ejemplo podríamos utilizar simplemente una distribución uniforme centrada en X sub N que permita que X sub P sea cualquier punto más grande o más chico que X sub N dado un cierto radio y ese radio es algo que uno puede controlar este asunto de que no exista una forma única de generar la distribución propuesta y de que uno tenga ciertos parámetros que controlar hace que este método no sea super generalizable no es como uno no es fácil automatizarlo porque tiene parámetros que uno tiene que ir jugando entonces lo que vamos a hacer ahora es implementar el algoritmo de Metropolis para generar distribuciones para generar una muestra salida de una distribución y lo que vamos a hacer entonces es estudiar los detallitos asociados a esta distribución propuesta a cómo generar estos números de acá y cómo ir construyendo la muestra y cuáles son las propiedades buenas y malas que tiene esa muestra que vamos a generar entonces para efectos del ejemplo lo que vamos a hacer es vamos a sacar números vamos a tratar en nuestro ejemplo vamos a tomar W de X igual a X sobre 1 más X al cuadrado al cuadrado y resulta que esta cosa si uno integrara esta distribución entre menos infinito e infinito esta cosa es distinta de 1 por si acaso entonces esto no es una PDF pero como vimos no es necesario que sea una PDF entonces veamos cómo sería la implementación del algoritmo de Metropolis y cuáles son las propiedades de la muestra que sale de implementar este algoritmo continúditos la otra lo